Se acerca el fin de semana, la fiesta se está planeando, Javier comprando carnitas y a todo el mundo invitando, Juan Salvador y Gerardo también se están preparando. Una familia de seis, hermanos muy amigables, Hay los brazos en el país, cuando organizan su baile, Siempre bien acompañado por sus grupos musicales. Siempre será un gusto ver a seis hermanos compadres, Será por la formación recibida de sus padres, Ellos son puro corazón, sin diferencias sociales. Una estrella y en el cielo, goza y goza de alegría, De ver a todos sus hijos, así como ella quería. Hacen sus propios convidios, fiestas y reuniones, Y el vecino don Manuel, cantándole sus canciones, A veces también invitan a don Benino Quiñones. Un viejo desde un rincón, observa la algarabía, A ese viejo lo respeta, porque quien les dio la vida, Ahí sentado en su sillón, y no le falta bebida. El viejo del sombrerón, ese no puede faltar, Con su vasito de ron, que no deja de tomar, Él agarra su guitarra, también se pone a cantar. Una estrella y en el cielo, goza y goza de alegría, De ver a todos sus hijos, así como ella quería.